Y ahora chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube, soy Ramarín y bienvenidos a un nuevo vídeo. Se me hacía hasta raro hacer esa introducción porque hacía como un mes que no subía un vídeo. De verdad, no sé por qué no subía ningún vídeo, tenía tiempo de sobras, pero no encontraba esa motivación como para subir un vídeo, pero bueno, ya... Estas ganas ya han vuelto, así que... Joder, el puto ojo que me ha entrado algo, tío. Aquí estoy de vuelta intentando dar un poquito de guerra. El otro día estaba en Instagram y puse... Vosotros sabéis que en Instagram hay una opción en Stories que tú puedes... Bueno, tú pones... ¿Cómo es? Es que no... Bueno, o sea... A ver si me puedo explicar bien. Joder, tío, es que son las 10 y cuarto de la mañana, me he levantado hace una hora y de verdad estoy un poquito... Pero viene a ser dormido aún. En Instagram Stories hay una opción en que tú pones como una pregunta y los seguidores te pueden responder. Y el otro día puse que me contarais problemas y tal y yo respondí algunos por Stories. Y la verdad que cuando hago estas cosas, os gustan un montón, hay un montón de visualizaciones en las historias. Así que ayer puse una historia en la que me gustaría que mis seguidores me contaran sus problemas y yo les respondía por aquí, por un vídeo de YouTube. Y la verdad que hubieron muchísimos problemas. Así que no me enrollo más. Si te ha gustado el vídeo, cuando acabe el vídeo, pues dale un like, te puedes suscribir y puedes activar la campanita para no perderte ningún otro vídeo. ¿Ok? Vale, muy bien. A ver, empezamos. Primer problema. Mi problema es que nadie me quiere. Tengo 15 años y soy la única de mi grupo que no se ha liado. Estoy muy sola. Mira, si tu problema de verdad es que aún no te has liado con 15 años, o sea, vas a tener una vida de puta madre. A ver, no pasa nada que con 15 años, con 15 años, aún eres pequeña, o sea, ¿qué vas a cuarto de la ESO? ¿Tercero de la ESO? Empezas a ser grande, pero ¿y qué? Que no te hayas liado, aunque no te hayas liado hasta los 18. No pasa nada. Y estoy muy sola, pues mira, mejor sola que mala compañía. Ok, segundo problema. Hola, Arnau. Desde hace como cuatro meses salgo con un chico, pero la relación es a distancia. Hoy, hoy, hoy. Y con eso no hay ningún problema, pero el problema, problema, es que no sé si decirle a mi madre que salgo con alguien y además hay distancia, porque no sé cómo reaccionaría. A ver, cuando tú eres pequeño, bueno, o sea, tienes 16, 15, más pobres. Siempre es como, no voy a hablar de eso con mis padres, no sé, pero yo qué sé, ábrete, díselo. Y a lo mejor tu madre te puede dar consejos de la relación a distancia, porque una relación a distancia es bastante jodido, ya te lo digo. Si es jodido ya, es jodido una relación en la que tú vives en el mismo pueblo, en la misma ciudad, tu novio o novia, imagínate a distancia. Así que yo, sinceramente, si fuera tú y le diría, oye, mira, estoy saliendo con una persona a distancia, no sé qué, ayúdame, entonces te podría dar más consejos porque es una persona más grande. Arnao el psicólogo. Tercer problema. Hará cosa de 8 años que separaron mis padres, cosa que yo prefería porque estaba muy mal. Bien, eso bien, o sea, bien que tú preferías que se separaran antes de acabar más tarde. Y hará cosa de un año y medio, mi padre le amenazó a mi madre con matarla y me pegó a mí y ahora yo tengo una orden de protección y mi madre una orden de alojamiento con mi padre. Mi padre me suele llamar una vez al mes o cuando le da la gana tirándome a mí la culpa de todo y psicológicamente me destroza y no quiero hablar con él pero me obligan porque si no puede ir en contra y cada vez que lo hago acabo con pequeños ataques de ansiedad. A ver, siempre he escudido la separación de los padres pero hay dos tipos de separación, la pacífica o la de aquí mandan mis huevos. Entonces tu padre, perdona que te lo diga, está un poquito mal de la cabeza. ¿Cómo se te ocurre pegar a tu hija, amenazarla, destrozarla psicológicamente? Yo creo que tener un hijo es el regalo más grande que te puede pasar en tu vida y que la trates así pues es bastante jodido. Pero bueno, yo lo que te aconsejo a ti es que si tú estás bien con tu madre, tú estás bien contigo mismo, lo que vale. Obviamente la figura de un padre es importante pero yo creo que por mi caso mi madre hace de padre y de madre. Así que eso, ayuda a tu madre en lo que puedas y sé feliz porque seguro que te lo merece. Ah, espera que me ha dicho, me desestreso viendo tus vídeos y está todo genial. Ahora ya no es un problema pero ojalá me leas en serio. Gracias por lo de los vídeos, siempre intento que os lo paséis bien conmigo, que os olvidéis del día a día, de todos los problemas que tengáis y que os ríais al menos 10-11 minutillos conmigo. Porque si son menos de 10 no cobro tanto. No es roma, no cobro una mierda. Vale, seguimos. Más de chicos, ¿vale? Me gusta un chico con el que estuve anteriormente y él sabe que me gusta pero es un poco bipolar. Y un día parece que quiere algo conmigo y al siguiente pasa de mí. No sé qué hacer. Oye, pues mira, le vas y le dices, oye chico, ¿quieres tema o no quieres tema? Si el tío te dice sí, pues tema. Si te dice que no, pues puerta. Ya está, ya está fácil como eso. Échale huevos y dile, oye, ¿sí o no? Ya está. Vale, seguimos por bingo. No me siento bien conmigo mismo. Dicen que el amor propio es el más importante pero no sé cómo hacerlo para quererme y aceptarme tal como soy. Mira, a mí también me ha costado aceptarme a mí mismo, mi carácter, mi físico, mi todo. Pero tú mismo lo has dicho. El amor propio es el más importante. Así que si no te vas a querer tú, ¿quién te va a querer? Seas como seas, actúes como actúes, pienses como pienses, te tienes que querer tú a ti mismo o a ti misma. Nadie te va a querer más que tú. Y si tienes algún problema, si te pasa algo, si te ocurre algo, pues intenta hablar con la gente más cercana a ti, que son las que más te van a entender. Que no digo que los psicólogos no estén bien, o sea, al revés, ayudan mucho. Pero yo creo que te ayuda más una persona cercana a ti, un familiar, que no un psicólogo que, sí, al fin y al cabo está para ayudar, pero el familiar o amigo es quien sabe bien, bien, bien lo que está pasando. Así que yo te recomiendo eso. Vale, pasamos al bachillerato. Pues tengo un problema. Estoy en segundo de bachillerato y lo llevo bastante bien, pero no tengo ni idea de qué hacer con mi vida el año que viene. Me gustaría estudiar una carrera, pues que no tengo ni idea cuál. Cero. Mira, de carreras hay muchas, muchísimas carreras. Yo conozco así de gente, bueno, así tampoco, pero conozco mucha gente que dice, ah, mira, pues yo voy a estudiar tal, hace un año o medio año, y dice, oh, no me gusta, me cambio de carrera. Y ya está, no pasa nada. O sea, oportunidades hay muchas, eso sí, cuidado con el dinerito porque las universidades no son baratas, menos las publicas, pero tienes que sacar muy buena nota, cosa que yo no hice. Eso, carreras hay muchas. Es decir, si tú, yo qué sé, imagínate que te gusta ADE, ¿vale? Pues te metes ADE y a mitad de año dices, oh, no me gusta, pues mira, has perdido medio año, pero te has dado cuenta de que no te gusta esa asignatura o no te gusta esa carrera y no te vas a dedicar a eso en tu mundo profesional, así que te puedes cambiar de carrera otra vez. Y si no te gusta la otra carrera, te puedes volver a cambiar. O sea, que carreras hay muchas, así que si te equivocas, pues no pasa nada, no pasa nada. Vale, la última. Verás, esto es muy difícil de contar, pero creo que así me podré desahogar. Todos los que se suponían que eran mis amigos ahora no están. Me han dejado totalmente aislada en el instituto y la gente me critica muchísimo y me manchan constantemente. La razón, ninguna. Yo creo que los amigos que te critican, eso nunca han sido amigos. A lo mejor un cambio en tu vida te iría bien, cambiar de instituto, cambiar, no te digo ya de ciudad, pero un cambio en tu vida, es decir, si estos amigos siguen, 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 también lo podrías hablar con tus padres, que creo que lo has hecho, no lo sé, hablar con tus padres o hablar con los profesores o hablar con ellos, decirles, Hostia, ¿eh? ¿Qué os pasa? ¿Qué he hecho mal? Si he hecho algo mal, pues lo intento arreglar, ¿entiendes? Pero es muy heavy que la gente critique sin ninguna razón. A mí me pasa mucho que me critican y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué me criticas tú? Pero risas, eso es muy heavy, así que intenta hablar con alguien con ayuda profesional o con ayuda de los padres y creo que lo van a... puede resolver. Espero que se resuelva pronto. Vale, pues... No, 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 esta es buena, esta es buena. Muchas veces tengo que fingir mi personalidad para que la gente me acepte. Yo quiero cambiar, pero pienso que es demasiado tarde. No, primero, no tienes que fingir ninguna personalidad para que a la gente le guste tu carácter o cómo eres. Tú eres como eres, tienes que ser 100% natural. Mira, no es por alabarme, pero yo soy siempre, siempre muy natural. Es decir, aquí, o sea, yo en los vídeos soy igual que cuando estoy con mis amigos y eso creo que es lo que a mí me caracteriza. Así que a la gente le va a gustar cómo seas tú, no cómo interpretes un papel. Es decir, bueno, es que es lo mismo, o sea, sé tú que así vas a ser mucho más especial para todo el mundo y te van a conocer 100% de verdad. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos así, hablando, aconsejándoos en alguna cosa, pues me lo podéis dejar por los comentarios. Y eso, si te ha gustado el vídeo, pues le puedes dar un like, te puedes suscribir y puedes activar la campanita para no perderte ningún otro vídeo. Así que nos vemos en la próxima, mis camaradas.